Imagina que estás de vacaciones, en una playa, disfrutando el sol debajo de una palmera, viendo tus tres series animadas favoritas. ¿Cuáles son? ¿Por qué? ¿Qué las hace tan especiales? Esto y más es lo que voy a averiguar con mis invitados. Soy Quetzalángel y bienvenidos a Isla Tú. Disfruten su estadía. Alder, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Muy bien, ¿qué tal? Todo bien, todo bien. Aquí pasándola una bonita noche contigo, preparado para platicar sobre caricaturas. ¿Todo bien? ¿Tú qué onda? Bien, bien, bien. Aquí ando sobreviviendo, regrabando nuevos capítulos. Eres parte de lo que será la temporada 2, o lo que le quiero llamar la temporada 2. Y veamos cómo sale esto. Primero que nada, felicidades. Perfecto. Ayer cumpliste años, ¿no? Sí, 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 así es. Ayer cumplí años, cumplí 25 años. Muchas gracias. El 3 de agosto cayó el lunes. Un día muy aburrido para cumplir años, pero sobre todo aburrido y yo creo que como todos en pandemia, ¿no? O sea, aburrido y raro cumplir años este año por el factor de, ah, cabrón. El último recuerdo que tuve era de hace dos años, ¿no? De cumpleaños. Pero bien dentro de lo que cae el viento, muy bien. Muchas gracias. Sí, se siente como si el tiempo estuviera congelado. O sea, cuando llega esa señal de que en realidad sí pasó el tiempo, es como que no, espérate. Yo tenía 24 la última vez. Que el mundo funcionaba, ¿no? No debería de cumplir esos 25. Ajá, sí, digo, ajá. En mi caso yo tenía 23 y pues sí, lo mismo de que, ah, cabrón. Este, se siente raro, ¿no? Este, como tú dices, es como una marca de tiempo a la cual llegas y, pues, te cuestionas lo que ha pasado, ¿no? O sea, cómo se ha sentido el flujo, ¿no? Del tiempo. Pero bien. ¿Pudiste celebrar de alguna forma? Este, y pues también todo tranquilo, ¿no? O sea, aquí también, pues, sin desvelarme ni nada, pues, por lo mismo que era lunes, pero pasando un buen cumpleaños en general, la verdad. Cool. No, fíjate, yo no sabía eso de que dices de los rompecabezas. ¿Cuál es el rompecabezas más grande que has armado de cantidad de piezas? Pues, yo creo que este, no lo he terminado, no lo hemos terminado, pero yo creo que es este, tampoco creo que, o sea, no, el que haya dicho que me gusta armar rompecabezas no quiere decir que sea el que ya armó muchos rompecabezas antes, ¿no? De hecho, es una actividad recién descubierta. La descubrí hace tres años, dos años, no me acuerdo, que alguien llevó un rompecabezas en el depa en el que yo vivía. Creo que un roomie lo llevó. Y ahí lo tenía aventado y de repente yo lo saqué y empecé a armarlo y ya, pues, nos pusimos a armarlo. Y de ahí le agarré el gusto, la verdad. Este, desde antes sí había armado rompecabezas, pero no, no como un hobby, ¿no? Pues, los típicos hobbies de dibujar que haces, pues, constantemente o que los ves como un reto y que, no sé, por ejemplo, la gente que colecciona cosas, pues, cada vez cosas más raras, ¿no? En mi caso, en mi caso, pues, no, no, no tengo como que esas, esas, digamos, ese tipo de objetivos logrados ni nada por el estilo. Simplemente, pues, la paso bien armando rompecabezas. Creo que es un tiempo en el que solamente estoy escuchando música tranquila y estoy ahí, ¿no? O sea, sin, sin siquiera revisar mucho el celular. Este, pero, pues, bueno, respondiendo a tu pregunta, ya le hice muy larga, ¿verdad? Este, esta, esta, este rompecabezas, fue de mil piezas, todavía no lo terminamos, pero es de mil piezas y, y la figura o la, la imagen es de, de como, es como una pintura de, de un escritorio de alguien que trabaja en Pixar. Entonces, en el escritorio se ven como, a, un, un tablero con, con muchos dibujos de sketches pegados. Entre esos sketches son películas como Pixar, digo Pixar, perdón. Eh, sí, películas de Pixar, pero son películas como Buscando Nemo. Ah, también está, este, Monster Inc. y creo que dibujos de tortugas. No sé si, me imagino yo como que de investigación. Y también, este, este, unos libros de vida marina, a, una planta, una pelotita de Pixar, como de, como, como una pelotita así, tipo antiestrés. Mmm, ¿qué más? Sí, pues, como una mesa de artista, pues, o sea, dejémoslo así, como una mesa de artista de alguien que trabaja en Pixar. Y, pues, digo, mil piezas y ahí va. Y, la verdad, pues, fue un regalo de mi novia y me gustó mucho. Ok, excelente. Luego me, me mandas una foto. Suena muy interesante la, la imagen que, que se arma al final. No me, no me suena haberlo visto en algún otro lado. Pero, entonces, te vamos a enviar a un lugar donde puedas armar muchos, a una isla desierta. Y, junto con tus rompecabezas, te vas a llevar tus tres series animadas favoritas. ¿Cuál sería la primera serie? Va, a ver, eh, quiero pensar que no hay un orden de importancia. A lo mejor yo se lo doy implícitamente. Pero, pues, empecemos con la primera, que, que fue, de hecho, la primera que se me vino a la mente, que fue Hey Arnold. Hey Arnold es, este, pues, sí, creo que es la primera que llevaría, eh. Ok, porque Hey Arnold, o Hey Arnold, o Oye Arnold, creo que le cambiaron, bueno, si la viste en español como tres veces sonaba diferente el título. Sí, de hecho, sí, este, pues, la verdad creo que es, es una, una caricatura que voy a sonar como una persona bien relajada. Bien relajada. Pero, pues, sí, o sea, me, me, me relaja. Tiene como muchas escenas como muy tranquilas, sobre todo el espacio íntimo de Arnold, que es su habitación. O sea, ¿sabes? Tiene este ventanal arriba, este, que en las noches, pues, ves el cielo y, pues, eso siempre para mí ha sido como, como algo que, que me, no sé, como que me inspira. No sé, o sea, se me hace muy padre y si yo pudiera hacer una casa y con mis gustos y con todo el dinero del mundo, pues, yo creo que metería algo así, la verdad. Este, pero, sí, o sea, en general tiene muchas, muchas cosas que, que, que me dan esa tranquilidad y sobre todo como una nostalgia del, de, aunque yo no fui un niño a New York ni, ni nada por el estilo, ¿verdad? Pues, están, o sea, vamos, pues, todos de niños podíamos coincidir de alguna manera o en alguna situación con lo que pasaba en las caricaturas. Y, sobre todo, yo creo que con Gey Arnold, que era, pues, nada por lo común, ¿no? O sea, nadie era, no sé, o sea, nadie tenía poderes, todos eran chicos comunes, eh, vidas, pues, relativamente comunes también, ¿no? Eh, aventuras, pues, hay unas que sí están muy locas, ¿no? Pero, pues, claro, es una caricatura y, y la llevaría a una isla por, porque una, pues, me, me relaja. O sea, me, me causa esa, como, no sé, siento que si llegaría a una isla, lo primero que estaría haciendo es como, como, necesito mis momentos de paz, que por sí las islas, a lo mejor tenemos como la, esta idea de que son lugares tranquilos. Yo, yo pienso que, como quiera, habrá momentos en los que, no sé, imagínate, estás en una isla, ¿no? Es como que, ay, pues, voy a la tienda y tengo que, puedo comprar comida. Eh, y, pues, siempre es bueno a relajarse con algo, además de los rompecabezas. Yo creo que Hey Arnold sería, sería esa pieza que, que me, esa serie que me, que me llevaría a momentos de mi vida tranquilos. Eh, y, y que, no sé, o sea, es, es, es algo bueno para ver en general. Y, 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 y creo que no la he visto toda completa, entonces también por eso creo que la llevaría. Porque no, es de esas caricaturas que, pues, vi todas de manera aleatoria. De hecho, creo que todas las que voy a mencionar las vi así. Este, este, pero sobre todo Hey Arnold. Hay muchas cosas que ya no recuerdo. Pero sí, yo creo que por eso la llevaría. Esa sería la primera que, que llevaría Hey Arnold. Sí, es lo que, creo que hay un género en, en anime es donde más he escuchado lo que le llaman slice of life. Que básicamente es eso. Es historias normales de vida tranquila. O sea, nada sobrenatural, nada de ciencia ficción y fantasía. Solo es como que cosas relativamente posibles dentro del mundo. Dentro del mundo real. Y creo que ya Arnold sería, básicamente sería uno, uno de esos. Entraría en esa, en esa categoría. Sí, sí, o sea, ajá. ¿Cómo, perdón? No, continúa, perdón. Sí, o sea, como tú dices, eh, 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 sí súper entra en esa categoría por, porque no está, o sea, no es fantasía. O sea, claro que si tenemos personajes que, por ejemplo, la abuela. Creo que la abuela es de los personajes que más, digamos, son más, ah, de ficción. Este, pero la abuela, pues, digo, al final es una caricatura, ¿no? Y, pues, este, no, no, se va, no es, no, no va a ser 100% como de la vida. Pero, pues, ese es un núcleo, ¿no? Y, y también el, el, el giro, no sé, digo, perdón, los roles que tienen los personajes. El abuelo, creo que el abuelo es el que más me agrada. Y como que, este, me agrada como figura paterna de, de Arnold. Este, y, y, pues, no sé, o sea, también ahí le veo mucho valor como la, a la, a la caricatura, ¿no? Sí, dices, igual como dices, no es una, no, no, no creciste en Nueva York, pero son, al final los temas de la serie son muy fácil, o eran, cuando, cuando eras niño, muy fácil identificarte con, con ellos. O sea, no, no batallabas en ponerte en el lugar de, de Arnold, de Gerald, o de, de quien sea que estuviera en el protagonismo del, del episodio. Bueno, ¿hay, hay algún episodio en el cual te hayas sentido muy identificado con, con la historia o con alguno de los personajes en la historia? A ver, yo creo que, así uno clave, ahorita, ahorita, creo que es de las preguntas que, ay, ¿cuál es tu película favorita si te la vean todas? Pero, pues, al menos te puedo decir uno que, 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 es que, es que, no sé, siento que puedo ser influenciado por los memes, porque a veces recuerdo más por los memes que por las, por lo que vi, ¿no? Pero, al menos, creo que, ¿sabes qué? En vez de decirte, sí, una, una escena o, o una, un capítulo, creo que, Arnold siempre estaba en situaciones en las que él, él, a, pues, tenía que medio sacrificar algo. Y no estoy diciendo que, ay, yo sacrifico muchas cosas por la demás gente, ¿no? Pero, pues, me gustaba cómo, cómo el personaje hacía eso, ¿no? O sea, era un personaje muy noble, en cierta manera, este, pues, siempre intentaba ayudar a los demás. Y, pues, a lo mejor, no, no creo ser yo, no, no, no me echaría esas flores, pues, como Arnold, o sea, sí, creo que es, este, pues, era, era un personaje muy bueno, ¿no? Muy noble. Pero, pues, creo que lo, lo, lo veía como, con, pues, sí, con, con, o sea, como que algo que me gustaría hacer, ¿sabes? Este, y, y creo que, pues, como un buen ejemplo, sobre todo. Eh, pero, no, ahorita no, 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 no quiero tener así un capítulo exacto, este, de, de situación con la que me he identificado, porque no quiero ser influenciado por los memes. O sea, los capítulos que ahorita recuerdo más son casi todos los que son memes. O sea, el capítulo en el que se visten como de frutas, que ni me acuerdo por qué, pero recuerdo que se visten de frutas, el del chico del pórtico, el del señor de las palomas, el capítulo donde roban, digo, ayudan a salvar, donde salvan, perdón, donde salvan una tortuga. O sea, y creo que ese es de mis favoritos, porque está muy, muy triste ese capítulo, o sea, eh, que, que va a ir a visitar la tortuga, ¿no? Creo que se llama, eh, colmillos, no, no, colmillos, no. Como, mandíbulas, se llamaba la, la tortuga. Y, ajá, y, y todos, de que, ah, sí, mandíbulas, y, y todos, ¿sabes? Bueno, sí, creo que se me identificaría con ese capítulo, porque, este, no sé, en la secundaria recuerdo que todos, o sea, pues, yo estoy en una secundaria donde, pues, mucha gente era, pues, muy cholos y, y como muy duros, ¿no? Eh, pues, los, los, los vatos, ¿no? Pues, yo, pues, la, la neta, no, nunca fui así. Y, y, pues, aunque no tuvimos un viajecito de estos y, y cosas así, pues, sí podía notar, pues, las distintas reacciones a, a ciertos eventos en las que, por ejemplo, en ese caso, en el de, en ese capítulo de Arnold, en el que todos esperan a una tortuga imponente, capaz de devorar, no sé qué cosas dicen, ¿no? Y que al final ven a una tortuga como muy aguada y todos se agüitan y, pues, como que, meh, piche tortuga, ¿no? No sé, creo que en ese tiempo y justo en la secundaria, ah, también hubiera sentido algo como de, de empatía por la tortuga, a diferencia de, pues, de, de, de la, de mis compañeros. Y no estoy diciendo que, a lo mejor va a sonar que, ay, güey, los otros tienen unos ojetes, ¿no? Pero, pues, la neta, sí, pues, eran, eran, eran un poquito más bravos, ¿no? Y, y yo creo que en ese capítulo se nota la, el, el, el cómo Arnold ve con otros ojos al, al diferencia de sus compañeros a la tortuga. Este, este, y yo creo que son ojos, ojos de empatía, o sea, ni siquiera lástima, simplemente es empatía y, y, y yo creo que, pues, de hecho, es la palabra que pudiera definir a Arnold. No, no creo que sea la, la palabra que me defina a mí, pero sí creo que es un ejemplo que me gustaría seguir a mí. Y, y, y pues, sí, yo creo que por eso, este, también me serviría en una isla, pues, recordarme, pues, los valores que, que, que me gustaría como, pues, mantener, ¿no? O sea, entre la locura y todo, pues, al final recordar que, tanto como yo y las personas que pudieran encontrarme ahí, o las personas que pudieran dar, también extraviadas conmigo, pues, saber que todos somos personas, ¿no? Antes que, que cualquier otra cosa. Ahorita que mencionas a los, los memes, o que dices que a veces te, te acuerdas de ciertos capítulos, los tienes más guardados por los, por los memes, que no, no es necesariamente, o sea, no malo, o no que sea malo que, que te influencie eso, pero, a lo mejor ahorita ya se nos hace, ya, ya pasó esa, esa época, porque ahorita todos los servicios de streaming puedes encontrar muchas cosas que estuvieron, no perdidas, pero, de difícil acceso, por, por un tiempo, entre ellas, A. Arnold, me acuerdo, ahorita, por ejemplo, estaba viendo ahí, ajá, los servicios de streaming, que A. Arnold está completa, toda la serie, las dos películas en Paramount Plus, y ahorita ya pagas 80 pesos y puedes verla toda, pero, regrésate unos 2, 3 años y, era, o alguien había guardado los capítulos, o tenías que meterte a no sé qué página y aguantar 15 anuncios y dos virus, o, o tenías que tener, me acuerdo, había un canal de cable que lo pasaba, o sea, no era Nickelodeon, era como que un otro canal que sacaron, que se llamaba Nick Teen, y era, o sea, y lo pasaban, pero nomás un día a la semana, y como a las 11 y media de la noche, y lo ponía, y te juro que parecía grabado de una videocasetera, porque tenía de que líneas negras, arriba y abajo, y tenía esa otra, lo que le decían cabezas, como estáticas sobre, sobre el capítulo, o sea, estaba bien, bien raro, y, y pues, al final, esos recuerdos todavía, todavía los teníamos, así que, parte de la manera en la que lo, no nos olvidamos de eso, era, a alguien de alguna manera, compró el DVD o tenía el capítulo guardado y sacó esta imagen, y te acordabas, y a lo mejor, todos tus recuerdos empezaban a, a envolver, o los guardabas dentro de, de memes o de imágenes de, de la serie, o sea, estaba, así que no es tan loco la idea esa que dices que, que a lo mejor te influencian los, los memes, es el acordarte de ciertos capítulos. Sí, sí, o sea, este, ajá, o sea, muy, los memes yo creo que es lo que, como, como son más constantes, ¿no? O sea, por ejemplo, un amigo en común que tenemos tú y yo, que es Quirino, siempre que se iba a Moncloa, ponía el meme de la, del güey de las palomas, entonces, o sea, ese bicho capítulo, pues, lo tengo presente porque cada vez, cada semestre, qué sé yo, pues, era poner ese meme, ¿no? Entonces, pero, pues, eso no quiere decir que ese capítulo era mi favorito, o a lo mejor me pudo ver, o sea, pudo haber visto la imagen y decir, ah, está, ha hecho ese capítulo y recordarlo más, pero quizá hubo un capítulo por ahí que, que, que también era muy bueno, pero, pues, no tenía como este quote, eh, o, como esta, algo que se le pudiera hacer meme, y, pues, pasa desapercibido y, pues, también a uno se le va olvidando, ¿no? Que sí, como tú dices, pues, están las, las plataformas, están, están las plataformas, pero, están las plataformas, pero la neta no, no soy mucho de, o sea, no, no me clavo yo en, 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 no me doy tiempo, la verdad, de hacer eso, de ver series, o sea, más, más que nada, es como que, me veo una serie y la veo hasta donde llegue, o sea, y ya si no la acabé, pues, ya no la acabé nunca. O sea, me tengo que dar el tiempo y, y, no sé, creo que eso es más de ver videos en YouTube, la neta, que ver series por sí, por, por sí mismas, pero no, no quiero decir que tampoco, digo, ah, no, bueno, las, prefiero la TV, la TV o, no, pues, simplemente, creo que debería darme más el tiempo para, para digerir una serie bien, porque sí veo series, pero no, o sea, lo que te digo es, la veo y si me dio sueño o en el capítulo siete y eran diez, ah, bueno, ya no vi nunca los otros tres capítulos y así me pasa. Tengo muchas series que no he acabado por lo mismo. Sí, no te entiendo, a veces nos toca estar en, en esa edad en la que cada vez nos queda menos tiempo y, pues, hay que intentar aprovecharlo o, o usarlo en la, la manera que podamos o en la que creamos más, más adecuada. Ahorita, otra cosa que, que me llamó la atención de lo que decías era esta, que te identificabas con, con el personaje o, o con la filosofía esta de Arnold que, de un personaje empático y relacionándolo con esto de los memes, que no era un meme, a lo mejor era más, nomás un, una captura de un capítulo, que es donde, ni me acuerdo qué capítulo es, pero que le pregunta Gerald de que, por qué siempre intenta, por qué siempre te metes o por qué siempre intentas, no, por qué siempre intentas ver lo mejor en todos o lo mejor en todas las situaciones, algo así, que le dice a Arnold de que alguien tiene que hacerlo. Y, y como dices, o sea, es un, es un buen, por así decirlo, héroe, entre comillas, ser héroe infantil, en el aspecto en el que, en que los niños pueden identificarse con él y decir de que, oh, yo quiero, yo quiero ser como él, o sea, tiene, tiene el cuarto cool, tiene, tiene los amigos, tiene las aventuras, y también se te pega o intentas adaptar a ti esa parte de ayudar a la gente, ser empático, intentar ver el lado bueno de las personas y de las cosas. O sea, dirías que, o sea, dices que te identificas con esa parte, obviamente, dirías que influyó en ti a la manera de que lo, lo quisieras tú replicar en tu vida, aparte de la parte en la que te identificas? La verdad es que, pues, o sea, si como que digas, ah, hey, Arnold, quiero ser como él y como directamente calcar ciertas acciones o como ser muy consciente de lo que hacía Arnold y yo a mi edad, como saber, o sea, decir, ah, oye, Arnold es muy empático y yo con, no sé, 10 años, no tan así, yo creo que era más, pues, ¿sabes? O sea, este, ser consciente de las situaciones que vivía él y, pues, cómo se daban, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo, pero, bueno, sí, yo creo que sí influenció en mí, pero no creo que ha sido como que el factor que diga, ah, sí, este es como este meme que dicen, hoy nunca le muestres estos personajes a un adolescente porque calcará toda su personalidad y comenzará a actuar con él, bueno, no, creo que no, este, yo creo que en ese caso fueron otros personajes, no estoy diciendo que nada de eso, sí, yo creo que lo sigo haciendo, yo creo que sigo calcando personalidades, pero yo creo que que y Arnold era simplemente como una serie que me tranquilizaba y que sí, me pudo haber como influenciado, pero no creo que tan, tan directamente. Yo creo que es como un factor más, ¿no?, de que forma como mi carácter, porque tampoco quiero ser la persona que diga, ah, soy Arnold, ¿no? O sea, no, siempre intento que la gente esté bien o así. No, no sé, o sea, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero yo creo que a lo mejor ahí ya sería como se dice, este, el, 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 como lo que piensa uno de sí mismo y lo que la gente puede pensar de ti, pues es diferente, ¿no? Entonces en mi caso, pues siento que como dices, la filosofía, pues la vine comprendiendo a edad más, más, más adulta, ¿no?, la filosofía de las caricaturas, pero de niño, pues sí tuvo, pues cierta influencia, más no como tan grande o tan directa, por lo mismo de no comprender, pues, pues completamente todas las situaciones, ¿no? O sea, pues vas a, a esta edad, pues ver un capítulo, es, creo que es muy común, que a esta edad ves algo que veías de niño y, y pues le entiendes como por otros lados también, ¿no? Entonces, este, pues es, es más de esa manera, ¿no? Como que de niño, a lo mejor actúo de, actúo de, actúo hacia mí de alguna manera el, 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 el Verge y Arnold, y de adulto que llegué a ver algún otro capítulo, pues también tiene como que otro impacto un poquito más maduro, ¿no? Este, y yo creo que de esa manera pudo haber sido que, este, tuviera esa, 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 esa influencia en mí. Bueno, tal vez no seas Arnold, pero sí tiendes a procurar a las personas que, que te rodean, ¿no? A tus compañeros, como lo fue en el caso del Club de Arte Digital. Pues, pues sí, o sea, sí, tío, la verdad, la verdad es que, sí, o sea, yo, es que es como decir, sí, güey, muy bueno, y, y tengo cabeza de balón, este, siempre llevo un gorro, pero, la verdad es que sí, o sea, sí, sí procuro, pues hasta cierto punto como ayudar, o sea, creo que también he aprendido a decir que no, pero, porque, a veces el decir que sí, pues te puede llevar a cagarla, ¿no? A todos, o a uno mismo, y pues creo que, incluso creo que, algo así sale en este Arnold. Estoy segurísimo que hay un capítulo que habla de eso. Sí, no me sorprendería. Pero sí, pero, sí, o sea, por lo mismo, o sea, porque este Arnold siempre intentaba, pues, ser de esta manera, pero, pues, al final también somos humanos, o sea, no, no, no siempre se puede, y, pues, a lo mejor por lo mismo del yo tener esta idea de Arnold, pues, por lo mismo yo rechazo el decir, ah, pues, oye, Arnold, pero, pues, yo creo que sí me puedo identificar como una persona, pues, con empatía, este, y sobre todo, pues, a, sobre todo en asuntos que, pues, me pueden, ¿cómo se dice?, que me conciernen, ¿no?, o que pudieran ser así, como el ejemplo que tú decías de dibujo, o sea, pues, en, en, cuando yo tenía el club de dibujo, pues, me gustaba invitar a la gente a formar parte de él, porque, no sé, o sea, podíamos hablar entre varios y apoyarnos entre varios, y entre varios hacer cosas que uno solo no podía, ¿no?, este, y, pues, son cosas que, la verdad, pues, uno no hace por sí mismo, eh, creo que haces, haces más por ti mismo cuando haces por los demás, entonces, este, pues, es, es como un poquito el actuar de esa manera, y yo creo que hasta eso ni, ni era consciente, o sea, te juro que no era consciente de que, ah, güey, voy a ayudar a las demás personas para que esto eventualmente me ayude a mí, ¿no?, porque, pues, simplemente, la verdad, me gustaba, a mí me gustaba ir a la facu a platicar, y a pasarla chido, y, y, pues, siempre en buen rollo, ¿no?, este, y si, y si, pues, uno va con esas, con, con esa, con esa idea, y eres una persona empática, pues, le vas a terminar ofreciéndole ayuda a alguien más, para que forme parte de estos grupos de, o estas redes de apoyo, ¿no?, que, pues, en la carrera, hicieran como muy importantes, o al menos yo lo siento así, pues, siendo una carrera como muy, que aunque se vendía, ya me estoy yendo por otro lado, pero aunque se vendía muy de, de videojuegos, pues, al final era muy de, de programación, ¿no?, y a los artistas, pues, de la cola les iba, entonces, este, pues, sí, yo creo que por ahí se pudo, pude haber un poquito como desarrollado más esos factores, en, sobre todo con, con gente así, apegada, apegada a lo que a mí me gusta, ¿no?, este, pero sí, soy, soy Arnold, me está creciendo la cabeza a lo, a lo ancho. Sí, sí, como mencionas, o sea, hablamos de, de la licenciatura en multimedia y animación digital, que es lo que, lo que ambos estudiamos, y, y sí, o sea, a lo mejor lo pusiste de una manera muy, muy amable, y lo, lo dejaría así, que tal vez no estaba muy a favor de, de los artistas la carrera, sino más encaminada a la, a la programación, que se valió esa parte de, de lo que se hace en la carrera, si requiere labores de, de programación, y ahorita la, la carrera, pues, pudo estructurarse mejor, ya tienen, se separan en, en estas ramas, en estos diferentes caminos que uno puede tomar dentro de la misma, de la misma carrera, pero, pues, tú y yo estuvimos en un tiempo en donde no, no existía eso todavía, y, 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 pues, tenías que aventarte de todo un poco, pero más programación que de otras cosas, y, y, y entre ese, entre esa situación, pues, tú hiciste este, este, este CAT, un, un club que creo que será el, si no me equivoco, fue el primer club que tuvo la carrera, hasta donde yo sé, no estoy 100% seguro, ya después tuvo, tuvo más, que de hecho, bueno, desde, desde mi punto de vista, a lo mejor de alguien muy exterior a toda, a toda la situación, pero salieron en base al, al tuyo, o, o a lo mejor, o se, se inspiraron en ti para, para echarte más flores, pero, pero sí, o sea, tú, tú lograste darle, a lo mejor a esta parte olvidada de la carrera, esa, esa plataforma durante, de, de expresión o de desarrollo, durante un tiempo en el que no, no estaba tan, no, no estaba tal cual en el programa. Ya, pues, muchas gracias, Quetzal, este, eh, sí, sí, es algo que me han dicho, eh, esto de, de que del, del club, ah, han salido, bueno, en la facultad, pues, salieron otros clubs, eh, y sí, me acuerdo que, cuando nosotros tuvimos como que cierta reputación, porque, pues, no, tampoco fue como que luego, luego, ¿verdad? O sea, sí, sí, nos tomó, no sé, un año, dos años, este, comenzó la gente a acercarse a mí, preguntándome de que, hey, ¿cómo, cómo puedo hacer un club? Y ya les decía, como que literal, no, güey, pues, agárrate una hoja de tu papel, de tu libreta, y, y, pues, júntate con tus compas, nombre y matrícula, y júntense unas 15, 20 personas, mínimo, este, y con eso, pues, vayan a poner gorro ahí, ahí con, con Blanca, o con alguien del, bueno, con algún director de carrera, ¿no? O algún encargado que los apoye, sobre todo si tienen un maestro. Pero ya era lo que les decía, y sí, este, de ahí salió el, el, el club de juegos de rol, este, otros, ahorita no me acuerdo, sobre todo el juegos de rol, porque fue de los que también duró, este, igual que nosotros, y creo que no fuimos los primeritos de ser un club de dibujo, creo que ya habían pasado clubes de dibujos antes, pero, pues, no se les hacía, o sea, no, no duraban más de un año, y en general con otros clubes que, que no, no nada más eran de dibujo, pero, pues, pues, tuve como la fortuna de, de contar con el apoyo de, de, pues, mucha gente, y amigos que, pues, iban y hacían que el club fuera constante, ¿no? Entonces, este, pues, no es, no es, no es algo que me, me atribuya 100% a mí, porque, pues, al final también, pues, tuve un apoyo de mis compañeros como Arturo, los Arturos, como tres Arturos que estuvieron ahí en el club, este, tres Arturos diferentes, pero, sí, o sea, se logró, y, 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 pues, de algún modo, también logramos inspirar un poquito más a, a, a otras, a otras personas a crear sus propios clubes que, pues, eso también dispara el, el, el factor de que más gente se, se involucre socialmente en, en, en la facultad, porque, pues, paréntesis, la facultad no es como que sea muy distinguida por tener un alumnado muy extrovertido o un alumnado que, que sus skills sociales de interacción sean los mejores, ¿no? Y, pues, de hecho, ese era un factor que yo quería como empezar como a, a explorar, ¿no? Que, 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 pues, no forzar a los introvertidos a hablar, pero sí que se sintieran como, pues, un poquito como empoderados en, en el tema que les gusta y, y, y lograr que, que sintieran que, que son, que son escuchados y, y que saben algo que la gente, pues, quiere oír, ¿no? Este, y, pues, por ahí hay ejemplos de, de gente que, que lo hizo y, y cuando pasó, pues, dije, ah, güey, qué chido, ¿no? Este, y supongo que historias así se habrán repetido, repetido también en, en otros clubs y, pues, si de alguna manera, o sea, yo puedo ayudar en eso, pues, la verdad es que es algo que sí, que, que, que sí, la verdad es que creo que lo que más me siento orgulloso y contento de, de haber hecho en la facultad, este, en, 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 en la carrera, ¿no? Y además de, pues, sí, de hacer, pues, muchas amistades que, que muchas todavía conservo, ¿no? Y, pues, sí. La flama que inició la, la rebelión. Ah, tu, tu segunda serie para la isla, ¿cuál sería? A ver, yo creo, creo que con esta sí va a ser, va a ser, va a ser cortito la, la charla, porque no, 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 no hay como que mucho insight, este, pero es, es, mira, estás infantil, ¿eh? Ah, no sé si te la esperabas, pero, pero es, ah, se llama Pingu. Pingu es, 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 es la segunda que llevaría, porque, no manches, o sea, me da mucha risa. Lo veía de niño antes de ir a la escuela, eh, en la tele, en la tele la ponían en el horario público, ¿no? Y, y en ese tiempo, como que, no sé, se me hacía muy lindo, aparte es, cute, Pingu, este, y todavía hasta el día de hoy se me sigue pareciendo lindo, y me da risa, o sea, la verdad es que el humor hace como tres semanas lo volví a ver, este, mientras estaba comiendo, está en YouTube, de que, capítulos de Pingu, dos horas, y creo que los hacen así porque muchos videos de niños los ponen como súper largos, porque los ponen así de que en loop, y, y, pues, sacan un chingo de feria, es como un truco que están sacando, más allá de que digan, ah, bueno, pongámosles todo en uno para que, para que no, sé, eh, no batallen, no, se lo hacen por, porque los niños no, no le pican al next ni nada, o sea, no, nada más le ponen la tele y ya, bueno, los papás, pero, pues, sí, me aventé uno de Pingu, no me aventé dos horas completo, ¿verdad? No, 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 más bien, no me aventé las dos horas completas, solamente vi como, no sé, unos cinco o seis capítulos, una media hora, yo creo, 20 minutos, y, y, no sé, o sea, me siguió divirtiendo mucho, y yo creo que son de esas risas tontas, inocentes, que, 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 pues, pues, la caricatura es para niños, ¿no? Y aparte no tiene diálogos, solo son ruidos, y, y es muy graciosa como los personajes los moldean, este, porque es como, es plastilina los, los monos, este, y, pues, se prestan mucho a facciones graciosas, a, a, pues, sí, a, 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 a ser muy graciosos en general, y todavía más por el factor ese que te digo que no tienen diálogos, es puro, le llaman pingüines, este, y, y, bueno, sí, es, creo que por una razón por las que lo llevaría, me estaría riendo por cosas muy simples, sería como un momento de despreocupación, pero sin estar filosofando, ¿sabes? O sea, a lo mejor el Jai Arnold era como, ay, sí, empatía, tranquilidad, y ser buena persona, o algo así, ¿no? Pero acá es como simplemente disfrutar el rato siendo muy simple, ¿no? Como un niño, y, y por eso la pondría ahí, este, y, pues, aparte, imagínate que pudiera procrear en la isla, ah, bueno, pues, ya le pongo el pingüe al niño, y, pues, ya la ve pingüe, porque, pues, es infantil, ¿no? Este, y sí, por eso sería, pingüe sería mi, mi, mi segunda caricatura a llevar. Sí, recuerdo pingüe, o sea, igual me tocó verla en, en corto, o sea, lo pasaban entre, entre programas, recuerdo que por alguna razón, especialmente le gustaba a los canales pasarlo en la mañana, te, te hablo de seis, siete, creo que es cuando pasaban de que varios, varios. Sí, pues, a esa hora lo veía yo, es que como me levantaba muy temprano para ir a la escuela, porque, perdón, a la secundaria, vivía en la secundaria y en la primaria, pero sobre todo creo que en la secundaria cuando me levantaba más temprano, y sí, como dices, lo ponían como a las seis, siete de la mañana, creo que más pegaba a las seis, este, y a esa hora ya, bueno, creo que todos, ¿no? A todas esas horas ya estábamos despiertos, y es de esas cosas que uno ponía cuando se estaba cambiando. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, me gustaba mucho. ¿Qué, qué tan, dices que hace poco viste unos capítulos y, y se sintió, la, la sentiste la serie igual de, de buena como, como la recordabas? Pues, ¿qué tan, en parte, qué tanto dirías que, que influye en ese, en ese gusto el factor nostalgia? Porque dices, pues, a verla, o sea, a lo mejor una serie, dice mi papá, que, que no se ha de pensar, puede, pues, regresarte, o sea, a lo mejor automáticamente sin pensarlo a una, a una etapa de tu vida en la que era un poco más, en que la vida era más simple, o sea, no, no que la vida sea, en general fácil, pero, pues, tal vez la secundaria es un poco, ya sabes, nada de cuentas, nada de, de renta, todo ese tipo de, de cosas. Dirías que, que en parte el hecho de que te pueda regresar la serie a ese, a ese estado mental de, de niñez se influyen en que todavía la veas con tanto cariño? No creo, la verdad, yo creo que ese caso sería más Arnold, o, o la, no, la que te voy a decir, la tercera. Este, porque esta, o sea, si de niño, digo, me gustaba, pero no era como un, ay, sí, o sea, como, no, o sea, me daba risa, y, y la sigo viendo, ahorita me da risa, y no, y no con el factor de, este, de, de, de nostalgia, ¿no? O sea, no, no siento nostalgia ver Pingu, porque luego, también me acuerdo que en la facultad, con otro compañero, creo que también lo conociste, le decíamos Yolo, en ese tiempo, estuvo de meme Pingu, y, pues, a nosotros nos gustaba mucho Pingu, y, pues, nos cayó el niño del dedo, y siempre era, pues, hacer muchos chistes, de repente hablábamos como Pingu, o sea, o sea, neta, con este Yolo, creo, ya me voy a ir por otro lado, pero con Yolo me lo pasé muy bien en la Facu, y, y, pues, tristemente son las personas que ahorita, pues, ya le perdí la pista, ¿no? Este, no porque quisiera, o sea, ahí yo creo que, pues, es un tema personal aparte, ningún, ningún problema con él, ni nada, para nada, o sea, si, si ahorita lo veo, le digo, eh, ¿qué onda?, le mando un meme de Pingu otra vez, y nos reímos como si nada, pero yo creo que son de estas cosas que, pues, suelen pasar, ¿no?, por, por aquí soy razón, pero tenía una muy buena amistad con él, y también, pues, la pasaba muy bien hablando con él de Pingu, pero, pues, a mí ya me gustaba desde antes, ¿no? Este, a lo mejor, fíjate, hasta eso sentiría más nostalgia por el tiempo con el que estuve riéndome con, con este amigo Yolo, con Pingu, que en mi infancia, que aunque, pues, también la facultad es un, un, la extraño bastante, y no tiene mucho que nos graduamos, pero, pues, aún así, digo, que lo volví a ver hace poco, pues, la vi simplemente, no era como que estuviera pensando en, ay, como cuando, cuando me iba a la primaria, o la secundaria, ah, o como cuando hacíamos tantos X o Y chistes con este Yolo, no, simplemente la vi y ya, me acordé más ahorita de lo de los chistes de Yolo, platicando de justo lo que me preguntaste, o sea, me acordé más por eso, pero en sí, por sí solo Pingu me entretiene, o sea, por sí solo, no ocupo como que llevarme un tiempo de antes y decir, ah, las cosas eran buenas antes, ya no son chidas, porque sí hay cosas chidas ahorita todavía, este, pero Pingu no la metería tanto por el factor nostalgia, la, Hey Arnold, sí, y la pensé que te iba a decir sí, pero sé y soy consciente que hay cosas muy buenas ahorita, o sea, está, por ejemplo, me gusta mucho, este, ¿cómo se llama?, y es de las más famosas ahorita, este, el güey del pescado, es un gato azul y el pescado dorado, Gumball, este, Gumball me gusta mucho, me pongo a verlo con mis sobrinos de repente, este, creo que es la que más recuerdo, la verdad, pero Gumball me gusta bastante también, este, y sí, fue una de las que dije, ah, la puedo poner, pero no, pues no, no, no entró, ¿por qué?, porque, pues sí, en ese caso no tenía el factor nostalgia, pero sí es divertida, sí, sí me gusta, pero Pingu no creo que tenga el factor nostalgia, yo digo, a lo mejor sí, porque luego a los viejos les dicen eso, de que, no, pues es que a ti te gusta esa música, porque, pues, nostalgia, pero luego uno dice que no, y digo que sí, también tiene que ver. No es lo ideal, pero lo primero que me vino a la mente cuando mencionaste a Pingu es el capítulo de la morsa, me, lo, lo has visto, lo ubicas, lo recuerdas? Pues hay un chingo, güey, Pingu sale muchas veces con la morsa. Bueno, donde, el que, bueno, los que sean. No, 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 la poca, a ver, es que Pingu tiene un amigo que es la foca, es una foca. Sí, no, 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 es la morsa gigante que la atormente y que al final resulta que es solo un sueño. Ay, güey, no me acuerdo de ese, güey, es que Pingu tiene muchos capítulos. Te lo voy a mandar ahorita, más tarde, o a lo mejor si lo encuentro ahorita rápido te lo mando. ese capítulo me da miedo sinceramente, ni siquiera me da vergüenza admitirlo, ese capítulo hizo que me dejara de gustar Pingu, es da miedo bueno, da miedo si tienes 8 o 9 años y lo estás viendo mientras te estás levantando para la escuela pero de hecho, bueno, a lo mejor no tanto, a lo mejor no soy tanto yo, porque bueno, muchos años después me enteré que ese capítulo lo prohibieron entre comillas, o sea, lo sacaron del aire, creo que nomás lo pasaron uno o dos veces en algunos países, creo que Reino Unido específicamente es quien lo dejó de pasar porque al parecer sí, o sea causó cierto revuelo entre entre los niños al punto de que padres pidieron que se dejara de pasar sí, ya, sí, sí sí, sí sí, sí, sí ya lo vi hace poquito sí, es cierto es que ya lo busqué y ya vi la la cara de la morsa y sí, sí lo vi de hecho hace 3 semanas o sea salió en el en el compilado de la de Pingu no, no es que en ese rato lo tenía en la en la segunda pantalla ahí como que de fondo y recuerdo que tenía una risa de señor grande, güey sí, sí, sí pero sí sí me sí me acuerdo ya, o sea ya vi el ajá es que está el bigote está muy feo y la nariz parece como que quemada sí, tiene dientes que no sé si debería ah, sí, sí, sí sí ese capítulo pues a mí fíjate cuando lo vi el peor es que lo vi hace poquito, ¿no? pero lo vi y dije what the fuck o sea todo Pingu está como muy cute y qué puedo con ese pinche mono, ¿no? o sea parece una máscara o sea sí ahí sí se me no, o sea sí que te digo como que de ese entono nada más pero no pero porque ya lo vi a esta edad, ¿no? o sea pues dije qué pedo está muy feo el personaje pero no a lo mejor también viéndolo el niño pues sí también hubiera sacado un pedo porque sí sí está muy impactante sí, ¿no? gente búsquenlo está muy feo voy a hacer un tiktok que sea nomás nosotros dos hablando y de fondo va a estar este sí le mueves la boca a la foca y haces que sea yo sí, no, no, no qué horror pero sí como dices el diseño es parte de lo que contribuye a que se vea raro y a que a lo mejor a niños más pequeños los asuste que o sea todo un pingu son bolitas o sea son figuras muy simples y y los objetos alrededor son nomás miniaturas o sea son camas son sillas chiquitas o sea nada creo que hasta en que otro capítulo alcanzas a ver que que para la comida o no me acuerdo qué cosa es aluminio o sea es un una calcamonía de aluminio o sea así de de simple de simple era en el buen sentido pero pues este está o sea la morza está o sea le pusieron dedicación a hacerlo o sea no nomás fue un no nomás era y hacerlo feo sí sí quién sabe de dónde lo habrán sacado pues es que ajá de hecho aquí voy a decir algo que recién recién descubrí este y porque también voy a decir algo que 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 no que ni publicaron redes nada más y subí como un sneak peek pero esto de que vi pinguo hace tres semanas se ve a que yo estuve haciendo un fin de semana creo que fue hace pues sí hace tres semanas eh subieron de que oigan se va a cerrar la convocatoria de Pitch Me Press School de Cartoon Network ahí en el Pixelatel que es esto rápido es era un es un concurso pues como tú ya sabes Pixelatel hace concursos de animación y manda tu biblia y y hace una serie animada y todo esto ¿no? este pasó el cuento largo pues dije lo vi el viernes eso lo vi el viernes dije ay güey lo chequé ese viernes en la noche este y me puse a leer las pues todo el pedo ¿no? y dije bueno pues a ver qué onda y ese fin de semana los sábados vi a mi novia pero ese fin de semana no la vi por lo mismo pues de cómo está ahorita el el coronavirus ¿no? y dije bueno este no voy a ver a mi novia este fin de semana está este pedo que el cierre es el lunes pues vamos a hacer un pinche caricatura para niños o sea pues hacer la biblia la pura biblia ¿no? y para la gente que sepa que es una biblia de animación pues ahí se pone toda la información de una de lo que viene siendo una serie una película lo que sea el proyecto este pones personajes descripción de los capítulos de la historia una sinopsis los escenarios las tramas no sé o sea sí una descripción general de lo que vendría siendo tu serie tu película o lo que sea entonces pues la neta yo nunca había hecho eso nunca había hecho una llegó el sábado dije bueno vamos a hacerlo tan 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 me puse a primero lo que hice fue creo que fue el viernes o el sábado no me acuerdo pero lo primero que hice fue a ver muchas cosas de niños e investigar también cómo se hacían las biblias no sabía y la neta dije le puedo preguntar a alguien que ya hasta ganó un concurso a Madeleine le iba a preguntar pero dije nada ya o sea este pedo ya se va a acabar y si yo se lo envío cuando ya tenga algo pues a lo mejor sí me va a pasar de que ideas de cosas que le pueda cambiar pero pues ya no me va a quedar tiempo porque yo lo quería acabar el domingo el lunes yo no o sea yo el lunes iba a trabajar tenía que ser también otras cosas este y pues no me quería ocupar el lunes con con eso ¿no? entonces este dije nada pues así mero ¿no? vamos a trabajar y lo que salga lo mando entonces me puse a ver muchas cosas de niños o sea literal aquí ese sábado o viernes me puse con el Netflix y tenía de que pues viendo caricaturas de los niños de ahorita Charlie Villacolores Pocoyo Paw Patrol Pingu fue una de las que vi y dentro de mi investigación también encontré que una de las caricaturas que están y esto iba con lo que comentaba del personaje de la morsa de Pingu es que me encontré con una serie que está siendo muy popular pues allá en países suecos o más o menos este para niños que se llama Baby Moon o Moonlight algo así Baby Moon Star algo así tiene que ver con bebés lunas y estrellas el punto es que cuando me topé con eso salía que era era una nota más o menos como un poquito entre esencias con un nombre sensacionalista o clickbait pero ya el texto pues si era muy legítimo y básicamente pues te decía de que cómo es que esta caricatura tan rara esa de Moonlight o la del bebé que te digo que no recuerdo cómo se llama cómo es que algo tan raro genera tantas buenas reacciones en los niños y todavía más que los creadores de esa caricatura también fueron creadores son creadores de de esta de niños que vimos todos de de los teletubbies entonces son los mismos creadores y decían ahí en la nota pues a lo mejor a nosotros o sea Quetzal y la gente de nuestra generación y los que crecimos con los teletubbies pues se nos hacen normales dentro que caben pero para nuestros papás era como güey algo pues bien bizarro en el sentido anglosajón de la palabra porque güey es o sea es un mono con cara de bebé de un color y con una tele en medio que viven como en un lugar todo verde con casitas muy raras o sea y con un sol cara de bebé o sea era algo raro o sea de verdad que este no no entra en el estereotipo de ahorita a lo mejor sí pero en ese tiempo y dice la revista pues a los padres de ese tiempo sí como que hubo algunos que dijeron que es eso ¿no? ¿por qué le gusta a mi hijo eso? pero bueno le gusta y ahí está se distrae este y pues se repite lo mismo con esta caricatura nueva que a nosotros ahora se nos hace como que creepy el personaje del bebé Luna que tiene una cara como muy rarilla o como que el la trama es como que medio rara este pero pues al fin nada le explican que pues la mente de un niño pues trabaja de otra manera ¿no? y te hablo de un niño no un niño como nosotros estábamos platicando ahorita de nueve diez años hablo de un niño que tiene dos a lo mucho cinco años porque ese era el segmento que yo estaba investigando era pre-school ¿no? entonces te dicen que en ese tiempo pues uno interpreta distinto las cosas ¿no? o sea desde la profundidad a la hora de ver ¿no? y sobre todo en pantallas este pues es diferente también pues los sonidos o las cosas que nos llaman la atención pues son diferentes o sea toda esta cuestión de que es estético pues de niño es como pues distinto ¿no? porque no no hay como esta estética pura o sea lo que comprendemos como estético a esta edad adulta pues está influenciado por por todo lo que hemos visto durante nuestro crecimiento ¿no? y por todas estas como reglas del arte y bueno ya eso es otro pedo el punto es que hablando sobre esto de la morsa de Pingu pues sí es impactante para nosotros y si no es un personaje que se entone mucho pero a lo mejor hubo a lo mejor ellos también quisieron como intentar eso ¿no? como que güey hace un mono que este digo me acordé por esto pero no estoy diciendo que sea la explicación ¿verdad? ah sí lo hicieron por esto porque también recordemos que el capítulo se trata de una pesadilla ¿no? entonces pues también ahí como hay un poquito de 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 lógica para ser un personaje un poquito como raro o feo pero en general las caricaturas infantiles y no hablemos de videos de YouTube para niños que ahí es otro mundo y es un cagadero de lo bizarro que son este pues también o sea es como lo más popular ahí son cosas bien raras entonces este esto de de ¿qué puede ser feo? pues a nosotros sí pues tenemos nuestra idea pero a lo mejor para un niño de dos años tres años pues no mames es 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 la la monalisa güey entonces este sí digo a lo mejor me extendí mucho pero por ahí quería añadirlo lo lo que me encontré en mi investigación y también en que había hecho un pitch para para este este proyecto que no quedé ayer anunciaba a los ganadores la verdad no tenía esperanzas ni porque hubiera sido mi cumpleaños no era como que ah güey voy a ganar mi cumpleaños regalito no mi novia me decía eso pero le decía la verdad no porque pues lo saqué en un fin de semana o sea no no soy niño ¿cómo se dice? prodigio para pum lo que saque sale ¿no? este pues estoy todavía aprendiendo y y pues el chiste es seguir sacando cosas y cada vez como meterle más profesionalidad y también un poquito más como de 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 pues sí ¿no? de base este literaria o o como se dice este pues sí que tenga sentido lo que estás haciendo ¿no? lo que escribes este pues son cosas que se van desarrollando pero sí ya perdón por extenderme pero me acordé de eso ahorita que hablaste del personaje del amor y su horrorosidad no no excelente mientras más más te extiendas mejor y sirve que nos alejamos más de la morsa porque me sigue dando miedo pero ahorita que que mencionas lo que dices de que hay que seguir siempre haciendo más cosas o sea no no detenerte o sea como dices a lo mejor la el deadline que tenías o que tú mismo te pusiste pues era prácticamente imposible pero el que lo hayas alcanzado a sacar pues ya es bastante y el seguir ya a veces muchos nos detenemos con esa misma mentalidad o nosotros uno busca la forma de detenerse a sí mismo con de que oh bueno es que es para tengo muy poco tiempo o oh bueno no me va a quedar como quiero mejor me espero al año siguiente pero a veces pues sí es la idea el empezar a hacerlo es la a veces la parte más difícil y de la misma manera en la que en la que hiciste bueno en la que contribuiste con con el CAT terminando la facultad empezaste o formaste parte de hasta la fecha de otro otro proyecto más o menos similar que que se encarga de de poner el reflector sobre la la escena de llamémosle la escena independiente de artistas en en Nuevo León que es el Outline podrías hablarnos un poco más sobre él y pues como dices el CAT fue un una cosa de de la facultad que pues este se quedó ahí y la verdad es que qué chido o sea yo no era como que ay me voy a salir de la carrera y adiós o ay yo voy a seguir mandando en el CAT no para nada en el momento en el que yo ya me estaba graduando yo ya había delegado este mi puesto a a otros chavos que con cada lo que hacemos cada año era como agarrar gente nueva que nos echara la mano ¿no? y pues la gente que se iba quedando porque pues tampoco es fácil tener actividades extracurriculares en este sistema de la uni este pues los que se quedaban pues eran los que tenían los puestos ¿no? después y en mi caso pues ahí se quedó con alguien Bruno Bruno Díaz y y pues al graduarme yo junto con Arturo y otros de la facultad de la generación pues fue como güey pues ya ya veníamos haciendo eventos que aunque eran del CAT ya los veníamos haciendo para el público general o sea gente que no estudiaba en la facultad y y fuera de la facultad entonces durante el tiempo de la facultad ya como que nos estábamos preparando pues para para ese brinco ¿no? porque justo cuando salimos de la carrera eh Arturo y yo nos éramos como los que movemos principalmente lo del CAT eh nos tomamos un tiempo fue como de tú sabes que eh vamos a pausarle aquí porque pues también ya nos estaba fallando un poquito como pues el llegar a ciertos números que no no era como que tuviéramos métricas de ay tenemos que llegar cada vez más lejos y y contar con más gente y bla 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 no eh me gustaría a este punto la vez me gustaría como tener esas métricas por por hacerlo más profesional pero el factor de que siempre lo hemos hecho por gusto pues también es como un poquito el 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 decir bueno pues ahí como vaya saliendo no eh tampoco tan 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 al ahí se va verdad claro que siempre le metemos pues lo que lo que pudiéramos pero como no vivimos de esto ni trabajamos de outline pues no no nos da el tiempo para pues más bien no nos podemos dar el tiempo para darle todo el tiempo o o como se pueda decir eso o interpretar mejor pero el punto es que eh el punto es que ya graduados eh nos hicimos esa pausa porque estábamos bajando como en en no digamos números sino como de de ganas ¿no? también nosotros y un poquito con la gente que iba este pues ya no sé ya no sentíamos lo que sentimos al principio de hacer eventos externos externos ojo entonces eh ya de ahí ya graduándonos pasó como un semestre y en total fue como un año de de pausa o quizá un año y medio y pues activamos otra vez eh el outline como un evento pero más grande que era lo que le decía Arturo güey cuando vamos a volver lo vamos a hacer pues grande ¿no? o sea vamos a gastar nuestro dinero sin esperar que que tener un una de un un pues si se decir pues una ganancia ¿no? porque la facultad cuando hacíamos eventos pues la facultad nos echaba la mano a lo mucho nosotros metíamos de que no sé unas papas o unas coca colas o unos refrescos pero nunca gastamos más de cien trescientos pesos por evento siempre la facultad nos echaba la mano si no es que a veces ni gastábamos nada entonces este cuando nos graduamos y te digo y le dije Arturo vamos a hacer este evento grande pues fue cuando pues le gastamos dinero y aparte ya trabajábamos los dos ¿no? entonces este nos pusimos de acuerdo con Casomori un lugar aquí de Monterrey este de eventos culturales que ya tenemos una amistad ahí y que anteriormente ya habíamos hecho eventos con ellos pero como te decía por parte del CAT y en este evento grande fue como que no hombre vamos a invitar bandas vamos a hacer un concurso vamos a hacer pues todo grande ¿no? y aparte también se prestaba porque el lugar en el que lo es íbamos a hacer estaba más grande a comparación del anterior entonces pues todo se prestaba a tener un buen regreso ¿no? y pues ese día pues estuvo muy padre a pesar de que Arturo llegó tarde y aquí directo quemando a Arturo no pero sí este Arturo no pudo llegar a tiempo por otro compromiso y ahí me anduve yo con los brazos por todos lados pero ya que llegó pues todo se dio bien y pues a lo mejor nada más lamenta como que no pues no haberse no haber visto el evento completo porque fue un evento muy muy padre y por ahí pues nos han platicado que es un evento que les ha gustado mucho este la gente que nos sigue ¿no? y que es parte de la comunidad este y pues sí a partir de ese evento que digo que fue como el grande bandas mucha gente y creo que al final fueron como dicen que como 500 personas pero pues yo supongo que personas en flujo ¿no? o sea no constantes o sea nunca hubo yo no había sido que dijera wey está atascado porque aparte pues entraba gente decida gente por lo mismo de que era atrás en un patio que en el mismo evento había artistas vendiendo su su merch ¿no? entonces este o sea había gente que entraba y que salía ¿no? pero pues también nos atrevimos a ponerle cover o sea fue como que bueno a partir de tal hora vamos a cobrar 50 y a partir de tal hora vamos a cobrar 100 y eso fue como un decir wey a lo mejor hoy no va nadie pero si fue gente o sea si hubo gente a la que se le cobró 100 pesos si hubo gente a la que se le cobró 50 y pues sobre todo si la mayoría de las personas llegaron temprano para pues tener el cover gratis este y creo que esta cerveza gratuita hubo o sea estuvo muy padre y pues también ahí fue cuando recuperamos la energía y todo y fue bueno vamos a seguirle y pues hasta ahorita este pues le dimos eso fue en el 2019 si 2019 por allá de no me acuerdo si fue en marzo creo que si fue en marzo el evento y todavía hicimos como otros cuatro eventos que también estuvieron muy bien los cuatro eventos con diferentes temáticas pero en general todos como que tienen la misma la misma estructura y a partir de ahí pues ahí llegó la pandemia y pues nosotros estábamos antes de que empezara la pandemia estábamos teniendo una conversación una conversión a lo digital y ya estábamos haciendo contenido en redes sociales también organizaron eventos con nosotros Bere creo que también de hecho la invitaste aquí a platicar a Bere y si estuvo con nosotros ahí echándonos la mano este este y cuando llegó la pandemia pues empezamos a hacer eventos pues digitales nos juntamos a dibujar y así pero pues ahora en digital pues también hemos tenido nuestros picos bajos y de repente picos altos y ahorita estamos así o sea un poco como encontrando ese balance entre nuestra vida profesional personal y este proyecto pues llamado Outline porque pues al final y lo que te comenté al principio pues no nos no nos dedicamos a esto y de repente por ejemplo este Arturo tiene sus meses de ausencia Bere también tiene sus meses de ausencia y cada quien tiene sus meses de ausencia se ha incorporado gente nueva y ahorita pues lo que más tenemos activo son los streams de videojuegos pero que están enfocados más a juegos independientes ¿no? este y mis streams de Minecraft sobre todo porque me gusta mucho Minecraft y pues sí en general es digamos que un poquito de las actividades que hemos tenido ahorita pero no perdemos la digamos la como lo digo pues sí el motivo de cómo fue que salimos ¿no? o sea el seguir relacionándonos con la gente el seguir platicando con las personas el seguir haciendo proyectos colectivos que aunque cada vez menos o sea ahí sí siento un poquito como feo decirlo pero pues se debe a las ocupaciones que tenemos ¿no? cada uno porque en la facultad pues era la facu ¿no? y aunque ocupados pues también tenemos como cierto tiempo y ahorita entre proyectos personales y proyectos pues del trabajo ya como lo que deja de comer este y con Outline pues es un poquito como pesado realizar pues actividades que involucren la coordinación de más personas ¿no? entonces este sobre todo sobre todo que sea constante porque que si pudiéramos hacerlo de que cada cuatro meses un evento grande en línea o presencial y creo que yo creo que es lo que vamos a tener que hacer pero pues también nos gusta mucho ser constantes con la comunidad ¿no? o sea tener participación activa y seguir manejando una conversación porque pues más que un networking pues lo que nos gusta es hacer amistad ¿no? o sea hacer compañerismo y por eso es que le doy como cierto valor a las actividades en grupo y a la constancia de esas actividades ¿no? este y pues sí en general eso es Outline y mis digamos mi mi rol ahí ahorita es es pues ser soy el director digamos así de Outline ¿qué hago? pues en general un poquito como la dirigir en general como más hacia el lado creativo pero también pues qué es lo que andamos haciendo proyectos y así pero como es una comunidad como es una comunidad un colectivo pues yo no no sé como que impongan y también ni tampoco es el que el que tenga la única palabra y es lo mismo en el CAD en el CAD pues sí el presidente o líder como le quieran decir pero pues se escuchaba a todos y las ideas que venían pues se probaban ¿no? este se hacían y se implementaban y pues eso sigue pasando ahorita ¿verdad? este pero repito dentro de lo que se puede porque pues hay momentos en los que de plano no hay tiempo y y pues ahí a lo que a lo que podemos hacer pues lo hacemos con cariño y con el con las ganas de conectar con más personas debo hacer más pautas para que para que hables al contrario mientras mientras menos hable yo mejor le va a este podcast pero pero no sí es una trayectoria muy muy interesante o sea como dices la pandemia pues nos pegó a todos de diferentes maneras en su caso pues que se tienen que que era por lo que tal vez muchas personas los muchas personas los conocían que era esto las reuniones o la convivencia o el traer otra gente pues desgraciadamente se tuvo que que limitar y ahorita pues estamos ante una segunda tercera ola que va a ser que nos que nos limitemos un poco más de hecho originalmente este lo íbamos a grabar en en persona pero por lo mismo pues preferimos optar por la la sana distancia pero pero yo yo creo o sea he ido viendo como se han adaptado a esto o sea lo que hacen con los streams de Twitch me parece muy bueno o sea es muy es una gran forma de mantener a la comunidad contigo activa o sea estar conectándote con ellos y se siente se siente genuino también ese es un gran plus a comparación de muchas otras organizaciones que que solo pretenden a veces a ciertas ese tipo de relación pero no no sé si alcanzas estos streams cuando cuando lo puedo no comento mucho porque es en la noche y ya tengo flojera pero pero si lo que han hecho como me comentas si está muy muy interesante esperemos que una vez que termine esto esperando que haya una luz al final del túnel puedan volver esos esos eventos como dices y si o sea al final la la comunidad artística ya sea diseño dibujos videojuegos todo lo que comentabas tiene es más fuerte cuando cuando es eso una una comunidad porque aquí no más aquí en lo que es a Nuevo León ni siquiera tenemos que irnos más lejos hay un montón de artistas de gente muy talentosa que puede hacer bastantes cosas pero que siempre le falta esta plataforma para para decir miren mi trabajo o miren estoy haciendo este 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 proyecto y cuando creas ese ese colectivo esa comunidad pues ayuda a que el trabajo de esas personas sea visto y crece la comunidad y empieza a salir más gente y empieza a hacerse más un empiezas a crear esa industria que al menos aquí en Nuevo León no es no es exactamente el lugar en el que la gente vaya a buscar esa parte artística creativa que que si la hay pero pues nos tienden a relacionar más con lo con lo industrial y la carne asada pero hay hay mucho más que que se en eso claro tu tercera y última serie animada cuál es esta yo creo que es la más común y yo creo que la más popular este incluso creo que es una razón para ponerla es los simpsons de hecho ahorita bueno no me arreglé we iba a poner la cámara pero pues no la pusimos y que bueno porque de repente me estuvo volviendo la cabeza y me andaba agarrando chingo la cabeza pero este traigo una playera de los simpsons este y y si yo creo que la tercera que pondría porque si tiene un factor nostalgia que involucra un poquito como el haberla visto mucho con ropa este y también pues tiene que ver el factor pues de la comedia en sí mismo o sea los simpsons creo que fue el el la caricatura que empezó a marcar esto como lo que ya estaban haciendo las series tipo ¿cómo se llaman? de estos de familia del ¿cómo les llaman? este ¿tú sabes de eso? ¿cómo se llaman esas series donde ponen risas pregrabadas y son sitcoms sitcoms ajá sí creo que fue de las primeras caricaturas no no es cierto fue los los pica piedra error sí los pica piedra descarta el último que dije los pica piedras fue la primera en horario estelar sí fue los pica piedra no los simpsons pero bueno creo que los simpsons pues han tenido un impacto muy yo creo que sí yo creo que yo digo que sí más más grande que los pica piedra la verdad este y yo sí la llevaría porque güey cuánta gente no te topa la referencia que tú quieras de los simpsons o sea es como general este igual que o esponja de hecho creo que es como o esponja pero o esponja es como que se queda un poquito en nuestra generación no millenial centennial pero los simpsons yo creo que todavía llegan como una generación más arriba este que millenial y pues es como como que si hay mucho vamos si invitas a alguien a una isla y le dices eh güey que vemos y le dices F. Arnold pues te va a decir ah pues no sé que más tienes Pingu no más bien ni dices Pingu esa es para uno mismo o sea para los risas de loquito pero si dices los simpsons decir ah güey Simón pero que sea de las primeras temporadas así es entonces este pues sería los simpsons güey fácil o sea yo creo que no hay mucho que explicar ahí porque si este pues es una yo creo que es una caricatura caricatura que llevarían muchas personas y pues podemos coincidir en que la comedia pues es muy buena y también tiene momentos muy únicos este motivos y pues si esa sería yo creo que la tercera con la que llevaría me la llevaría a una isla debe de ver por ahí el dato de cuánto te tardarías en verla verla completa pero no lo tengo ahorita te iba a preguntar cuál es tu tu capítulo favorito pero sería una a lo mejor parecido a ella y Arnold porque ahí sí si con ella y Arnold tendrían influencia los memes imagínate con con los simpsons y aún así pues hay un millón de capítulos que puedes decir que es el mejor o que es tu capítulo favorito pero como lo decías ahorita tiene también no creo que sea algo que la gente no nota pero a lo mejor no merece tanto el crédito no le dan tanto crédito como el que merece los momentos emotivos o emocionales de los simpsons tienes alguno de esos momentos que que resuene contigo o que te guste mucho yo creo que es el cuando el señor Burns tiene el el osito y y se lo da Maggie este yo creo que a lo mejor no es tan emotivo pero me gusta mucho esa escena a ver pero a lo mejor me pienso en otra a lo mejor ya hay una que le pudiera ganar pero esa es como que la primera que se me vino a la mente algo así emotivo es que obviamente también está la de la mamá de Homero o sea esa sí está emotiva y sí se siente bonito esa escena pero este no sé por ser moderno y por ser mamador voy a decir otra verdad pero yo creo que sería incluso creo que sería esa la de la mamá de Homero porque el final está muy bonito güey en el momento en el que se se ve al cielo Homero en la carretera que es un desierto me gusta mucho esa esa escena este y y en general ese capítulo es muy bonito y también bueno el de Maggie con el señor Burns a lo mejor no es tan bonito pero pues no sé se me hace como muy muy noble ¿no? y y también como este pues como dicen pues sí o sea muy inocente el acto que muy inocente el acto que hace Maggie este y y aparte bueno mi personaje favorito de los Simpsons es el señor Burns y y también me es curioso porque justo el actor de doblaje que que es el actor de doblaje este se me fue el nombre y soy fan de este cabrón este primero ay wey sí el señor que es el sí el primero el primero el señor que es la voz del señor Burns este ay no manches ahí lo tengo en facebook que cada rato me sale está haciendo en vivo Gabriel Chávez bueno bueno es sí Chávez apellida este él él también hace la voz del abuelo de de Arnold entonces pues el abuelo de Arnold también es mi personaje favorito en Arnold y y acá en los Simpsons pues es el es el señor Burns entonces este por eso a lo mejor el capítulo me siento bonito por porque le tengo cierto cariño a ese personaje y también al señor al señor en sí le tengo le tengo cariño este y y el pero sí la escena de la mamá de Homero y creo que es muy emotiva también también el el capítulo de Maggi en el que Homero cuenta como el por qué no hay fotos de Maggi también está muy bonito que es es de ahí sale el meme el de hazlo por ella que pega a Homero hay como muchas fotos y mucha gente como que de ahí puso como fotos de la persona que lo haría por esa persona este ese también está muy bonito pero sí en general de esos yo creo que el más bonito es el de la mamá de Homero yo creo que sí ese es el más bonito son muy buenos capítulos el del señor Burns como dices es hay varios capítulos en los que juegan con con la idea del señor Burns no siendo tan tan horrible pero normalmente es por o sea es como el medio para contar una situación cómica como cuando intenta intenta hacerse un millonario que le caiga bien a la gente y termina secuestrando al monstruo del lago en ese lo exibo porque cree que se le va a caer bien a la gente o cuando cuando aparece su su hijo su hijo perdido intenta ser un buen padre pero son más lo hacen más que nada por las risas por la comedia el de el del oso el de esa bobo tiene a lo mejor te lo dicen muy literal pero creo que lo dicen cuando pierde el oso de que el símbolo de tu inocencia perdida pero aunque sea por el chiste eso es lo que lo que representa o sea dentro de todo este personaje monstruo que es el señor Burns es como que la forma de decir que que inclusive él tiene algo algo bueno dentro de él o sea inclusive él tiene bondad y está como que toda encapsulada en lo que representa ese oso sí y también o sea como dices al final esa situación se presta para la comedia cosa que no pasa en el capítulo de la mamá de Homero o sea el capítulo de la mamá de Homero cierra triste y ya pero el capítulo este del del oso cierra que dice oh bobo jamás te volveré a perder y lo abraza y luego dice no sé cuántos años después y aparece en el desierto así como en un mundo distópico el oso y se escucha como llega un robot con piernas este sí un robot con piernas más bien sí este señor el señor Burns en modo robot con unas piernas de robot corriendo brincando y lo agarra y dice oh bobo no te volveré a perder nunca y ya se va y sale como como medio creo que hay una referencia a una película no sé qué película pero tiene ese cierre de referencia a una película pero pues es es chistoso o sea al final es como el no te voy a volver a perder pues es algo que dijo en cada etapa de su vida ¿no? pero en el capítulo de la mamá de Homero pues no pasa eso o sea tiene un cierre pues triste ¿no? entonces este sí están esas diferencias y por eso creo que el capítulo de la mamá de Homero es como el más el más emocional sí de hecho de hecho bueno eso es lo que también te iba a comentar o sea tiene ese cierre o sea es un final triste agridulce ponle si quieres a lo mejor ser un poco más positivo y y tiene esto que son contados yo creo que que los podemos contar casi casi con al menos en la edad de oro de los Simpsons digamos temporada 1 1 a 14 15 si quieres no he visto tanto de lo nuevo pero si nos quedamos con con lo que más recordamos de los Simpsons son contadas las veces en la que los créditos no terminan en pantalla negro todos los créditos sobre fondo sobre fondo negro ahorita aparte del de la mamá de Homero el único que se me ocurre son son dos capítulos de Halloween y esos hasta si quieres puedes ponerlos como que aparte porque son son de Halloween se supone que son diferentes y son especiales sí pero este no es un capítulo especial en sí o sea no tiene una no está amarrado a una fecha o a ese o a que es el capítulo número 100 o 200 o 300 ese solo termina así y y hace poco me enteré que que originalmente el guión o la instrucción que tenían los animadores o la gente que ya que trabajaba en la edición de la animación era el somero se queda viendo a las estrellas y corte a negro y alguien ahí tomó la no sé si con permiso o no pero tomó la decisión de no de que no sostén la imagen o sea deja la imagen así y además anima una que otra cosa y es súper efectivo o sea porque pues tú no me acuerdo qué número de capítulo es pero pues ya es medio avanzado o sea ya eran famosos los simpson así que nomás cambiando eso de que no 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 es no es un un fate to black o sea se queda en la imagen y le agrega mucho mucho más peso a a la escena final y a y a todo el capítulo en general ajá sí se va haciendo creo que la cámara se va haciendo para atrás y las siluetas se van marcando a a tonos como oscuros creo que creo que es lo que hacen si no es que lo dejan en loop este pero sí sí cierto están en ese y van los créditos tienen razón no había notado eso pero sí es cierto sí 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 muy bueno o sea hay que como decimos o sea es una serie cómica podemos hablar unas cuatro o cinco horas nomás de todos los chistes de los simpson y nos faltaría tiempo pero hay que también darle crédito a esos momentos sí 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 son muy buenos y y no pasan desapercibidos yo creo que sobre todo no pasan desapercibidos bueno Alder fue un placer ya estás en la isla desierta a gusto para pasar el resto de tus días ahí o hasta que alguien te rescate si hay algo que quieras anunciar promocionar tus redes más información sobre el Outland puedes dar adelante el espacio es tuyo muchas gracias pues nada muchas gracias por invitarme la verdad sí me dio gusto platicar un poquito de las caricaturas de pues hay más caricaturas que forman parte de mis gustos verdad pero estas como te dices son unas que llevaría a la isla y con las cuales estaría muy a gusto ahí este y pues nada más para cerrar pues pues sí estoy platicando ahí de Outland las redes son Outland CC se escribe Outland Outline CC este estamos en Twitch Instagram Facebook en Youtube en todas las redes estamos así ese proyecto como les decía pues es un proyecto que ahorita estamos haciendo más streams entre varios y también tengo un proyecto con mi novia con mi novia Angie tenemos un proyecto llamado Dockigi que es un proyecto enfocado a fan goods de merch de K-pop y anime entonces pues ahí estamos sacando playeras diseños originales también stickers y cositas pues ahí un poquito como para sacar un dinerito extra y por mi parte pues ya saben de repente así como les platiqué un fin de semana hice eso y pues de repente también me puede pasar que un fin de semana diga pues voy a hacer una animación o algo así entonces pueden seguirme en mis redes sociales como Alder Gutiérrez en todas creo que en Instagram más que nada ah y las de Dockigi no las dije Dockigi es Doc se escribe D-O-K D-O-K J-J-I-L .store Dockigi .store es palabra coreana y significa es como alguien que está muy muy obsesionado con algo ¿no? pero está enfocado como a gente del mundo de K-pop ¿no? es una palabra es como otaku pero en Corea sin el estigma que tienen en Japón de la palabra otaku es la diferencia y pues nada muchas gracias Kessel por invitarme y me la pasé muy bien este a lo mejor nos extendimos un poquito pero no pasa nada me divertí me gustó la plática y pues nada ahí sabes que cuando se te ofrezca otra vez grabar y que la pandemia lo permita pues yo con mucho gusto y también con los demás ¿no? el Arturo o lo que sea Excelente muchas gracias igual a ti todos los enlaces que Alder mencionó están en la descripción y ahora despídete del público Alder chao chao bye la 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 Gracias por ver el video.